Amigos, lo cierto es que ante esta situación de tiranía ya constante de un gobierno que está destrozando el Estado de Derecho, un gobierno que está totalmente emprendado de corrupción, un gobierno que está llevando al país a la ruina más absoluta, el otro día salía un anuncio de que, por ejemplo, usted en el año 2007 podía llenar un carrito del líder con 30 euros. Ahora la misma operación le cuesta 200, ha subido por 6 los precios, en el 2007 ahora por 6, y en los últimos años ha subido de forma desproporcionada con Pedro Sánchez. Pues lógicamente la sociedad civil se está uniendo y va a haber una gran manifestación, una gran manifestación en la cual tenemos que ir todos, y quien está, uno de los que la convoca, es Pienpare, dirigida por nuestro querido Marcos de Quinto. Buenas noches, don Marcos, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal Jesús Ángel? Sí, efectivamente, el día 20 de octubre en la Plaza de Castilla va a haber una gran manifestación, esperamos llenar absolutamente la Plaza de Castilla, y lo hace la Plataforma por la España Constitucional, que engloba a más de 100 asociaciones de la sociedad civil. Y, bueno, pues yo creo que está claro que sobran los motivos para salir a la calle, yo creo que mucha gente, desde hace ya tiempo, después del verano, la gente está indignada, ¿y qué hacemos y qué se puede hacer? Pues bueno, esto no soluciona las cosas, pero sí va a ayudar, sí ayuda si realmente la sociedad sale y dice, pues basta ya, pues algo es algo. Porque la verdad es que sobran los motivos, es decir, este gobierno han asaltado a las instituciones del Estado, destruyendo la neutralidad que muchas de ellas tendrían que tener, la corrupción, como ya vemos, pues afecta al Partido Socialista, a su número dos, a diputados y, bueno, y también al entorno familiar de Sánchez. Es un gobierno donde brilla por su ausencia la transparencia y, bueno, todavía pues no sabemos y espero que algún día se sepa dónde han acabado los fondos europeos. Y, por otra parte, pues bueno, es que se junta todo, porque también la imagen internacional de España, pues está siendo absolutamente arrasada por los suelos, o sea, ninguno de los países serios nos respetan, yo creo que estamos ninguneados, hemos ofendido, bueno, este gobierno, pues no los españoles, pues han ofendido a los alemanes, a los argentinos, a los israelitas y, bueno, y parece ser que los únicos amigos que tenemos, pues esos son los grupos terroristas internacionales y las dictaduras latinoamericanas. Y, bueno, pues también, por otro, lo que estabas comentando antes, lo de la cesta de la compra, pues hemos descendido en todos los rankings económicos, la criminalidad, pues ha aumentado como consecuencia de una política de inmigración corrupta, yo creo que evidentemente protectora de las mafias y la verdad es que yo no sé qué hace Sánchez todavía y porque es una persona que yo creo que es absolutamente despreciada, primero despreciada por sus socios, que yo creo que simplemente lo que hacen es utilizarlo y aprovecharse de su debilidad, pero también, como se está viendo últimamente, con esta convocatoria que ha hecho para primarias, pues ya vemos lo que está pasando en Castilla y León, lo que está pasando en Aragón o lo que está pasando en Castilla-La Mancha. Yo creo que por primera vez muchos de los suyos lo están viendo como amortizado. Pero una de las cosas para mí que me parece más importante es que la ciudadanía se tiene que dar cuenta de que Sánchez está dando un golpe de Estado, porque según la definición de Hans Kelsen, un golpe de Estado es toda modificación de la constitución de un país que se realice por medios distintos a los que contempla esa constitución. Y de hecho, pues bueno, nosotros sabemos perfectamente que la constitución nuestra impide los indultos generales y la amnistía es un indulto general, como es lógico, y también impide que se pueda dar un cuponazo a Cataluña, porque solamente hay dos comunidades que gozan de ese privilegio. Y bueno, pues si este hombre quiere hacer todas estas cosas, quiere cambiarlo de los indultos generales y que se puedan dar amnistía, si quiere dar un cuponazo a Cataluña y a quien quiera, o si quiere eliminar la separación de poderes, o quiere hacer una España confederal, a mí me parece muy legítimo, pero que lo haga por los medios que contempla la constitución. Y lo primero que tendría que hacer es someterlo a esto al Congreso y al Senado y ganar por una mayoría de tres quintos, o disolver las cortes y ir a referéndum. Pero el problema es que está haciendo cambios constitucionales sin pasar por los procedimientos que la propia constitución dice. Y eso se llama en todos sitios golpe de Estado. Aunque sea sin violencia, pero es un golpe de Estado. Y yo creo que la ciudadanía tiene que responder y tiene que decir basta ya, hay que poner bien pared y por supuesto estar el día 20 ahí en la plaza de Castilla, demostrando que no somos idiotas, que nos estamos dando cuenta de todo y que no vamos a aceptar el camino por el cual nos están llevando. ¿Algún partido político ya ha dicho que van a ir a la manifestación? ¿O se han significado al respecto? Sí, esto no lo convocan los partidos, pero por supuesto nosotros contamos con el apoyo de los partidos de oposición. Informalmente hemos tenido conversaciones con ellos y lógicamente ellos van a animar a sus militantes a que asistan a estas concentraciones. Ellos no tendrán el protagonismo, no tendrán, por decirlo así, el escenario, porque de nuevo es una manifestación convocada por la sociedad civil, no por los partidos, pero por supuesto los partidos van a apoyarlo, los partidos de la oposición, por supuesto. Supongo que también habrá algún que otro socialista que se acerque por ahí, porque yo creo que muchos socialistas están ya bastante hartos de Sánchez, de su familia y de la corrupción. Pues señores de Quintos, seguiremos hablando de esa manifestación, de esa gran manifestación, que además tendría que estar a reventar después de lo que está pasando con Begoña Gómez, ¿no? Por supuesto, por supuesto, tendría que estar, y yo creo que lo va a estar, porque los ciudadanos españoles son muy responsables y yo creo que ya no les van a volver a engañar. Pues un placer tenerle aquí con nosotros, un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, hasta luego.